Vamos que va terminando el partido, loco Perú 2, Chile 0 No es precisamente lo que se esperaba Buscaba por ahí un resultado de un gol encima Pero es una victoria, es una victoria Y es una respuesta Y una cortesía, que es lo más importante Y una cortesía, en la casa de mi familia, loco Mi viejo, mi madre, mi sobrina Mi cuñada, Ito, mi hermano Ito, 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 le ganamos a Chile Y yo, a gente te gusta el fútbol chileno, loco No, me da pena por mi jefe, porque es un amante Siempre has admirado al fútbol chileno, a Chile Vicky, Chile nos ganó con los mejores equipos Sí, 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 toda la vida Nos eliminó, nos eliminó el fútbol Sí, 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 porque ¿sabes lo que pasa, Ito? Que tú eres más inteligente y más hábil que yo No Y entiendes las cosas más rápido, ¿me entiendes? Porque yo soy un tarado, yo soy un tarado Tú eres un tipo brillante No, 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 yo soy un tarado, Ito Soy un tarado, soy un tarado No, tú eres el Miki, tú eres un tipo brillante Ito, Ito, soy un tarado, soy un tarado Pero ¿sabes qué? Pero le ganamos a Chile Y es una victoria Ganar a Chile es comenzar bien para clasificar a Católico Sí, 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 porque tú eres bueno, Ito, porque tú eres bueno No, porque tú eres el mejor, Ito Te quiero Yo sé que los hombres no se dan besos No, 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 cuando uno quiere No, 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 en la Argentina no nos damos besitos Sí, y a veces te contabas con unos barbones Sí, me tocó, me tocó mucho, me tocó mucho, me tocó mucho Me tocó mucho, me tocó mucho Pero Vicky, yo lo que te puedo decir, hermano Es que este momento es brillante Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque el tiempo, el tiempo es el factor más importante en la vida Porque es algo que no se puede ¿Qué es lo más importante? Lo que no puedes controlar, lo que no puedes guardar Lo que no puedes manejar Y el tiempo es algo crítico Porque todo tiene un objetivo Y todos los objetivos se dan en un tiempo Y puedes perder por tiempo Totalmente O sea, el tiempo se acabó Totalmente Aguanta, pero me caí en el 90% de la cuota Pero eso ya se acabó el mes Gente de venta, gente de venta Puta, pero me faltó Miki, nosotros tenemos Lo que aprendí de mi ex jefe Comienza el mes, carajo Hay un momento crítico en la venta La venta comienza el primer día ¿Por qué? Porque la venta depende de varios factores Primero Tu relación con los clientes Porque eso te permite proyectar algo Espectacular Tú sabes lo que te pueden comprar Dale hito, dale hito, dale hito ¿Qué cosa llega? Dale hito, dale hito Llega esto Nosotros nos proyectamos así Tenemos ingresos del mes Sabemos lo que van a comprar los clientes Armamos una proyección diaria No solamente eso Hay cortes al mediodía Espectacular ¿Por qué? Porque tú tienes que decir Espectacular Yo voy a vender en la semana 30 mil dólares El mejor video de YouTube ¿Cómo repartes tu venta? El mejor video de YouTube Yo lo que hago es esto El lunes 5 mil Me pongo una situación un poco más Este Un poco más ventajosa para mí Sí Pero tenemos que ir a los 30 mil El lunes meto 5 El martes Meto 10 Mar 15 No, perdón El martes meto igual Meto 5 Van 10 El miércoles como que Como que Como que Le tengo que meter 8 Van 18 El jueves le tengo que meter 8 Van 24 El viernes le meto 5 Y el sábado le meto 1 Ahí están los 30 Y tenemos una asistente de ventas Que manda los reportes Diarios Sí Corte Mediodía Corte 6 de la tarde 6 de la tarde Y tú luchas Por ese día Porque ese día Te va a construir El resultado de la semana Y si tú llegas A la semana El día Llegas al siguiente día De pronto De pronto el jueves Ya cumpliste la semana Claro Y listo Y tienes otro rey Y el lunes se presenta la reunión Y analizamos los resultados De la proyección Y las dispersiones Si vendiste mucho También te preguntan ¿Y por qué me proyeces tan poco? ¡Ay, mierda! Bueno, lo que pasa Bueno, lo que pasa es que se anticipó Una llegada de mercadería Gente, gente, gente Una anticipada de mercadería No, pero no te critican tanto No es bueno O sea, cuando vendes bien Oye, carajo Pero explícame Bien, buen reguito Entonces Terminamos Niva Perú Terminamos de pronto En la tercera semana O en la cuarta semana Con el 80% Y en mi caso Como yo manejo las cuentas claves Son cuentas muy importantes Que tienen mucho dinero comprometido En sus compras Necesitan IGB El IGB ¿Qué cosa es? Es simplemente lo que tienes que pagar Por lo que has vendido Pero Si tú compras Ya tu IGB Va a ser menos Porque al comprar Obviamente tú estás generando Un ingreso para el Estado Claro Cuando vendes Tú Tienes que Tienes que hacerte cargo De ese IGB Entonces ¿Qué cosas son? Para mí la venta Es algo Que Si tienes Es algo que tienes que construirlo En todo momento En todo momento En todo momento ¿Por qué? Porque Hay que tener Tienes que saber ¿Qué cosa va a pasar después? Tú no puedes Donde un cliente Y decirle Oye cuñado ¿Qué te falta? No pues no me falta nada Tú tienes que orientar A tu cliente Porque ese cliente Probablemente sea desordenado Y no sepa Un capo Un capo Un capo hablando de ventas Entonces tú agarras Un capo hablando de ventas Mi hermano Mi hermano El último año Y le dices Mira cuñado Tú has comprado esto Oye verdad Soy un zapato Mándame 200 Mándame 200 Entonces Venta sus resultados Claro Lamentablemente Lamentablemente No son intenciones Sobre todo Viniendo de Chile No son intenciones Sobre todo Viniendo de Chile Exacto O sea ¿Por qué? Porque Nosotros que estamos En el área de ventas Damos el primer puntillazo Después viene el crédito La cobranza Ese puntillazo Tienes que darlo Y en mi caso Por ejemplo Que yo manejo Las cuentas claves No solamente Tengo que entregar resultados De facturación Tengo que entregar resultados De márgenes De márgenes Y de cobertura Claro Porque la venta Son tres cosas importantes La venta real El margen Y la cobertura ¿Qué cosa es la cobertura? Es la cantidad De clientes que tienes Claro Y a cuánto Les has vendido De esos clientes Claro En mi caso Como tenemos Las cuentas claves Tenemos una cartera De clientes Que se define A principio del año Tú no puedes Incorporar más clientes Claro O sea En pocas palabras Tienes 30 clientes Tienes una cuota De 300 mil dólares Y a esos 30 clientes Tienes que vendes 300 mil dólares Claro Claro Y finalmente es fascinante ¿Por qué? Hay mucho estrés Sí Ok Pero hay una gran recompensa Que lo convenga Emocionante O sea Hay una cosa muy clara En nuestro caso Tenemos un sistema De pagos Muy bueno Que premia Muy bien Muy bien al que cumple Pero es muy severo Con quien no lo hace Y me parece muy bien Porque Porque si en ventas No cumples Estás perjudicando El presupuesto Hito 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 Hasta el momento Es el mejor video De ventas De todo YouTube No No Nadie habló De lo que hablaste tú No No, 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 Ito, porque eres un capo Son cuestiones normales No, 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 eres un capo Eres un capo Eres un capo porque siempre entendiste de ventas Desde chiquito Y has hecho una carrera No por algo estás 26 años 27 años en la misma compañía No, no, lo más interesante Estar 27 años en la misma compañía en ventas es una locura En un buen sudamericano Hace dos años que tuve la posibilidad De que me nombren Kia Couch Manager Independientemente de eso, Ito Y sigo siendo una persona de ventas Pero ahora veo el negocio Pero eres un loco Las ventas Cosas que no entiendes Porque tú estás loco, Ito Estás loco como que estamos todos los locos Las ventas son no solamente tus resultados Son los resultados de tu cliente Somos socios Ito, Ito, Ito Porque en realidad El talento que tú tienes Es un regalo de Dios No todos lo tienen El talento que eventualmente el Señor me regaló Es un regalo de Dios también Y lo has aprovechado en servicio de la comunidad Es que, Miki, lo que pasa es que vender Vender Dicen que vender es un arte No, vender no es un arte Vender es empatía Con el cliente Porque tú lo has dicho, Ito, Ito Claro, claro Tú tienes que ser socio de tu cliente Claro, claro, claro Mientras tu cliente tenga éxito Tú vas a tener éxito Porque, Ito, 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 Ito Eres el mejor vendedor No creo Del Perú, ok No existe alguien como tú No Porque tienes un talento especial, ok Vicky, simplemente Las ventas Las ventas Es más Tienes que gustarte mucho el sector Este es un verdadero vendedor Yo soy un zapato, ok Yo soy un zapato, ok Tienes que estar en el sector Yo soy un zapato Para ventas Si no estás en el sector que te gusta Estás cagado Porque no la haces Porque te va a poder El zapato El zapato Miguel El zapato Miguel Ito, 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 Ito Ito, Ito, Ito Te tiene que gustar el cliente Los problemas Ito, Ito, Ito Queda muy claro que eres Estás muy por encima De mi capacidad de ventas Ito, 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 Ito Pero lo que te quiero agradecer Es por este Tu capacidad de exponer Para todo Latinoamérica Costa Rica México Honduras Estoy filmando, loco Estoy filmando, macho Estoy filmando Estoy filmando, loco Estoy filmando Yo le quiero decir a todos ustedes Señores Que quieren comenzar En el mundo de las ventas Que entren en el sector Que los apasiona Claro, claro Pero cuando no te apasiona Ya no es un trabajo Es un vacilón Ito, 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 Ito Genera ventas Y ahí lo cerramos, Ito Porque lo dijiste todo ¿Te parece? Un loco en las ventas Ito, un loco en las ventas Qué video, qué video, men Qué video